Bienvenidos a todos a la segunda semana del curso Programas de Telesalud en Establecimientos de Salud. En esta semana hablaremos sobre lo que vienen a ser ya los proyectos basados en telesalud. ¿Por qué es importante la valoración de nuestro entorno? Si es que hay que revisar necesidades, es decir, el proyecto que queremos desarrollar, ¿es necesario? Y si desarrollamos el proyecto, ¿cómo hacerlo? Y finalmente, para lo que viene a ser la ejecución, seguimiento y evaluación de nuestro proyecto. Vamos a ponerles un ejemplo para que se entienda mejor. Les estoy mostrando ahora una gráfica de lo que viene a ser una zona del norte de España. En esta gráfica se las pongo para que sea una zona geográficamente que ustedes no conocen o no están muy bien orientados. Como pueden ver en esta imagen, tenemos en la parte sur de esa imagen al llamado Hospital Carmen Isabel Ochoa. Que, como pueden ver, está cerca de 95 kilómetros del Hospital Universitario Central de Asturias, que viene a ser el hospital de referencia. En este caso, cuando un paciente tenía, por ejemplo, un problema de un derrame cerebral, lo llamado un ictus, ¿no? Un ACV. El paciente tenía que ser trasladado en ambulancia desde el Hospital Comarcal Carmen Isabel Ochoa, que queda ahí en la parte sur, hasta el Hospital Central de Asturias. Entonces, si bien es cierto, solamente eran 95 kilómetros, debido a la altura de la zona y debido a la sinusidad de la carretera, se podría demorar hasta una hora y media en llegar al sitio donde tenía que ser atendido al paciente. Por esto fue que se generó el programa llamado Teleictus, para poder hacer que un neurólogo, estando en el otro hospital, controle al paciente en el Hospital Comarcal, iniciando el tratamiento mucho antes y evitando un transporte que, pues, causaría, de repente, el daño a muchas neuronas. Recordando lo que se dice que tiempo es neurona. Ahora yo les pregunto, ¿creen ustedes que es necesario o que era necesario este proyecto? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pues bueno, para poder responder a esta pregunta tenemos que ver el entorno. Por ejemplo, en esta ciudad de Cangas que les decía, donde está el Hospital Comarcal, ¿qué cantidad de pacientes adultos mayores había? ¿Eran muchos? ¿Eran pocos? ¿Qué cantidad de pacientes con ictus había? Porque si bien es cierto, el ictus ocurre en pacientes mayores, pues, de nada nos vale que tengamos muchos adultos mayores si la cantidad de ictus es mínima. Por eso es que hay que revisar siempre el entorno. Ahora les pregunto una cosa más. ¿Ustedes creen que podríamos este proyecto llevarlo, por ejemplo, a Huaraz o a Lima? ¿Creen ustedes que, por ejemplo, un proyecto que se ha desarrollado en Lima se puede copiar y desarrollar de la misma manera en Puerto Maldonado, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, lógicamente tenemos que pensar, como ya les he dicho, todo lo que viene a ser el entorno, la infraestructura y el paciente mismo. Todas las necesidades que vamos a tener en cada zona son diferentes. Los propios escenarios son diferentes. Los accesos a la salud, a la tecnología, a lo que viene a ser carreteras incluso, pueden ser diferentes. No son los mismos. Y además, el manejo y el ámbito sociocultural puede no ser el mismo. Puede ser de que, por ejemplo, las personas de Puerto Maldonado, que no tengan un buen acceso a Internet, desconozcan el uso de estas herramientas y encuentren que esto es algo que no va con ellos. Es por eso que para poder desarrollar un proyecto de manera adecuada, un análisis simple nos podría muchas veces ayudar. Y comenzamos con el clásico análisis FODA, donde valoramos todo lo que viene a ser positivo de la parte interna, por ejemplo, las llamadas fortalezas y lo positivo de la parte externa que vienen a ser las oportunidades. Tenemos que, lógicamente y muy importante, valorar, por ejemplo, la parte negativa de lo que tenemos, la parte interna que vienen a ser nuestras debilidades y también la parte negativa de la parte externa que vienen a ser las amenazas externas. Un gráfico tan sencillo como este nos puede ayudar a desarrollar un proyecto y valorar si es que es necesario o no. Les presento un proyecto en el que participé aquí en Dinamarca. Era un proyecto de telemedicina para personas con insuficiencia cardíaca. Un gran proyecto tuvo una gran inversión. Esto se desarrolló debido a que hay una gran cantidad de pacientes adultos mayores que sufrían de problemas de corazón y que necesitaban tener un control de insuficiencia cardíaca casi constante. Entonces ellos tenían que desplazarse a los centros de salud y o a los hospitales para ser validados. Con este sistema que ustedes pueden ver, pues el paciente desde casa se medía la tensión. La tensión iba automáticamente grabada dentro de una tableta. También se pesaba y también iba dentro de la tableta todo conectado por Bluetooth. Y además el paciente podría poner cómo se sentía y o hacer una reunión en video con su enfermera o su médico tratante. Ya sea tanto en el hospital como en el centro de salud. Para hacer esto se tuvo que lógicamente valorar el entorno. Se vio que era un proyecto muy importante y fue un proyecto a nivel nacional en toda Dinamarca. Se usó un gasto de más o menos 30 millones de coronas, lo que vendría a ser 18 millones de soles. ¿Cuál fue el resultado? Pues que el 40% de los ingresos hospitalarios en los participantes se redujo. Es decir, 40% de los que participaron disminuyeron sus ingresos al hospital. Esto es espectacular y fue muy interesante. Es decir, casi poco menos de la mitad disminuyeron los ingresos hospitalarios solamente con el uso de estas herramientas. Sin embargo, el 33% de los que no usaron esta herramienta también disminuyeron su ingreso hospitalario. Es decir, 33% de participantes en el proyecto que no utilizaron ninguna de estas herramientas también disminuyeron su ingreso hospitalario. Entonces les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que valió la pena? El 40% de los que participaron y el 33% de los que no participaron. Pensemos un poco. Quiero mostrarles otro ejemplo. Esa es otra zona de la parte de Cataluña, de lo que viene a ser España también. Y se hizo el mismo proyecto que les mostrase un poco en la parte norte, en Asturias. Se hizo el proyecto en Teleictus, en Vic, en Cataluña. Era un buen proyecto. Se quería disminuir la muerte o mejorar los resultados de los pacientes luego de haber tenido un ictus. El resultado fue la mejora de 5 personas en un año. ¿Por qué se pudo deber que solamente 5 personas mejoraron en un año? Porque solamente el 5% de los habitantes en la zona eran mayores de 60 años. Es decir, ese trabajo fue muy bueno. Se hizo un buen desarrollo. Se contó con el apoyo científico de universidades. Se contó con el apoyo del municipio. Se hizo todo de la mejor manera posible. ¿Qué faltó? Valorar el entorno. No se dieron cuenta que en esta ciudad no había cantidad de adultos mayores que podrían haber necesitado este sistema. Con lo cual, a pesar de que fue hecho de una manera extraordinaria, no tuvo un uso. Por eso es importante valorar el entorno. Por eso que quiero comentarles lo que viene a ser el desarrollo de proyectos. Es importante no iniciar nada sin haber establecido previamente un proyecto y un análisis. Tenemos que saber el por qué, el cómo, el dónde y el cuándo vamos a iniciar un proyecto. Y existen muchos diversos proyectos y modelos según lo que vamos a desarrollar y de acuerdo a diferentes organizaciones. La OMS tiene, por ejemplo, su propio desarrollo de proyectos. En México tienen ustedes su propio desarrollo y todo esto. Son modelos que podemos utilizar una vez que hemos hecho ya una idea de lo que vamos a trabajar. Vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Un amigo que tiene su Apple Watch nos pregunta cómo les podría sacar mejor provecho a este reloj inteligente. Él tiene problemas cardíacos y además le encanta correr. ¿Creen que podríamos ayudar? Y si lo creen, ¿cómo podríamos ayudarle? ¿Usamos solo el reloj? ¿Usamos alguna aplicación? ¿Usamos ambos? ¿Consultamos con el médico? ¿Qué creen ustedes? Ahora pensemos algo más. ¿Es la telesalud lo mismo que la telemedicina? ¿Quién puede utilizar herramientas de telesalud? Y para terminar, quería comentarles algo como un resumen. La telesalud no equivale a lo mismo que la telemedicina, pero sí se pueden emplear juntas para obtener mejores resultados. La telesalud involucra una participación activa del paciente, lo que les dije del empoderamiento del paciente sobre su enfermedad. Consideramos siempre que las herramientas de telesalud están en desarrollo, porque algunas veces pueden encontrarse fallos que pueden, por ejemplo, alertar al paciente. En el ejemplo del Apple Watch, hemos visto a veces que cuando el paciente corre, lógicamente el ritmo cardíaco sube y el reloj puede creer que está teniendo una arritmia al pasar de una frecuencia normal a una frecuencia rápida. Es muy importante conocer el entorno de donde vamos a iniciar un proyecto para poder establecer los parámetros de nuestra intervención, así como de la evaluación del proyecto. Esto nos ayudará a ver cómo mejorar futuros proyectos. Muchas gracias con todos.